Hola hijos, ¿cómo están? Bueno, el día de hijos vengo con un video más que todo para poder ayudar a una persona que necesita, tal vez, que ustedes sepan esto. Yo, a mí, gracias a Dios, me ha ido, o sea, a ver, he logrado metas que nunca pensé lograr en YouTube, después de tres años estando en YouTube. Tal vez haya gente que sea, obviamente, más grande que yo en YouTube y claramente más conocidos, y obviamente uno se inspira a ellos, porque uno quiere llegar a eso, ¿sabes? Es como el sueño de cada persona, cada persona tiene un sueño y ese es mi sueño. Pero también hay gente que necesita a veces ser escuchada y hay gente que también a veces es abusada por otras personas o por otros canales más grandes y no suelen ser escuchados y no suelen ser ayudados por canales un poquito más grandes que el de él, ¿no? No digo que yo sea grande porque no lo soy, soy un canal que tiene solamente 16.000 y tantos suscriptores, que para mí es muchísimo, pero tal vez para otras personas no lo es. Y bueno, yo generalmente respondo por Twitter y por Facebook los mensajes que me escriben. Es muy difícil que yo no responda un mensaje, la verdad. Y creo que en este momento en mi canal, aunque sea hay gente que sí me ve constantemente y creo que va a poder ver este video y va a poder darse cuenta de la persona que es a la que voy a hablar, ¿ok? El tema y voy a exponer. Porque quiero exponerlo porque quiero que la gente sepa de cómo es quién. Ojalá que esto llegue a mucha gente y no solamente a una. O sea, creo que esto es injusto lo que está pasando, la verdad. Me escribe MRPux pidiéndome ayuda porque FresenHD, que ya mucha gente lo ve a conocer, yo he hecho varios videos de él, es un imbécil. O sea, él no, es a ver, a ver, MRPux no dijo que era un imbécil, yo estoy diciendo que es un imbécil. No he visto el canal de él, pero seguramente es un canal que tiene 2.000 suscriptores, está creciendo y me parece genial. Realmente lo apoyo, o sea, creo que todos tenemos derechos a soñar y todos tenemos derechos a querer tratar de crecer en YouTube o lo que quieras, la verdad, en tu vida en general. No es solamente una cosa, sino son millones de cosas que tú podrías querer hacer y está bien. O sea, en vez de echarte para abajo, en vez de tirarte al suelo, hay que más ayudar a la gente y tratar de que cumple con sus objetivos, que logren sus metas, ¿no? O sea, al final eso es como lo importante, ¿no? La envidia no llega a ningún lado. Aunque mucha gente, me voy a salir un poco de este tema, pero aunque mucha gente piense de que yo hago videos hablando de otros youtubers porque me da envidia, están equivocados. Lo que hago es exponer, y exponer no es envidia, exponer es decir la verdad. Si a la gente le molesta que yo diga la verdad, o sea, lo que yo pienso bajo mi verdad, bueno, eso ya es cosa de ellos, pero envidia no tengo. Qué bueno que les vaya bien y qué bueno que les siga yendo bien bajo sus mentiras. Pero en este caso sucede algo bien injusto que, claro, ya lo habíamos visto con Kire, que también yo hice un video apoyándolo. Bueno, Kire también le puso dos strikes. Lo que están viendo acá es, hola MRPux, debido a un aviso de eliminación por derechos de autor que hemos recibido, hemos tenido que eliminar los siguientes videos de YouTube. O sea, título del video, bla, 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 da lo mismo, eliminado y emitido por Fresen HD, ¿ok? O sea, este tipo de Fresen, este Fresen que no lo ve nadie, que ya todo el mundo sabe que no lo ve nadie, o sea, realmente da pena, porque da pena. Voy a entrar a su canal porque da pena. Tiene 139.000 suscriptores y lo ven 1.000 suscriptores, 9.000 suscriptores, 6.000 suscriptores, 3.000 suscriptores y cada día lo ven menos, ¿ok? Cada día su canal es más muerto que antes. Cada día su canal es peor. Cada día su canal es más falso. Cada día su canal es lo más asqueroso que hay en el universo, ¿ok? Y a este chico que es MR Books le puso dos strikes, o sea, a ver, para la gente que no entiende qué son dos strikes, porque tal vez hay gente que me haces ahí, qué son dos strikes, ¿ok? Voy a mostrar qué son dos strikes para que entiendan qué son dos strikes, ¿ok? Cuando, a ver, los strikes es una forma de controlar, por decir así, tu comportamiento en YouTube, o sea, para que no infringas con normativas o reglas de YouTube, ¿ok? Para que, para que todo el mundo pueda vivir tranquilo con su contenido y con su información. Entonces YouTube inventó esto para decirte, oye, ok, yo a la tercera sanción, porque cada strike es una sanción, yo a la tercera sanción lo que voy a hacer es borrarte el canal, ¿ok? Te lo voy a borrar porque obviamente incumpliste con el contrato de YouTube, que son tres strikes. Es eso, es eso más que todo. Pero déjenme ver si les puedo mostrar acá que yo tengo la nueva función, pero una vez que te emiten estos tres como advertencias, tu canal es eliminado. Tu canal es eliminado completamente de YouTube, eliminado completamente. Entonces acá voy a mostrar. Este es mi canal, ¿ok? Este es mi canal. Y yo tengo todo activado, como ven. Y aparte de eso, tengo los strikes que son estos de acá. Que si se dan cuenta estoy en verde, o sea, no he incumplido con ninguna norma de YouTube y eso quiere decir que mi canal está sano. Pero, 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 o sea, si te meten un strike te va a marcar esto, te va a marcar esto. Este, este lado de acá son las normas, o sea, si tú incumples con las normas de YouTube, o sea, con videos que incumplan con las normas de YouTube. Que hay un montón de normas de YouTube que las podría decir, pero no tiene sentido. Y en este lado de acá está los strikes que le metieron al chico este, que fueron dos. Que son por derechos de autor. Ya sabemos que es el derecho de autor. El derecho de autor es cuando yo creo algo y, por ejemplo, al crearlo, alguien lo reutiliza sin una edición. O sea, por ejemplo, si yo creo una foto con una mariposa y esa mariposa está así igual y yo subo esa misma foto a YouTube, siendo yo no el creador, me pueden pegar un derecho de autor. Y obviamente quitarme y ponerme un strike, pero si yo subo esa misma mariposa con una edición, ya no pueden pegarme el derecho de autor porque la mariposa fue editada, ¿ok? Entonces no hay mono ahí. Ahora, este chico está comenzando en YouTube, o sea, no tiene todo el conocimiento que uno aprende con el tiempo, ¿ok? Y acá, entonces, Frese, o sea, imagínense un canal de 139.000 seguidores que anda buscando a personas como él para poder matarles el canal. O sea, ¿qué sentido tiene esto? O sea, ¿qué sentido, qué lógica tiene este tipo que no lo ve nadie, que no lo ve nadie para hacer esto? ¿Ok? No entiendo, no me cabe en la cabeza, es una persona que está enferma, que necesita ayuda, realmente necesita ayuda porque es un enfermo, ¿ok? Y acá dice, y lo amenaza, o sea, ya te metí dos strikes, uno más y te cierran el canal, no me hagas meterte el último, por copiarme los títulos y las etiquetas del video. A ver, quiero explicar algo, porque aquí este tipo, primero, lo está amenazando, primero. Y segundo, los títulos los puedes usar como tú quieras, porque no necesariamente es un derecho de autor el título, ¿ok? El título no tiene derecho de autor, porque el título puedes... Es ilógico que tú escribas hola y que ese hola sea solamente tuyo, no puede ser así. Pero que ya se baje a la... O sea, y las etiquetas no tienen nada que ver tampoco. Pero que ya se baje a un canal de 139.000 seguidores a un canal de 2.000 seguidores. Que el canal de 139.000 seguidores, que no lo ve nadie, se baje al nivel de un canal... O sea, a ver, quiero hacer esto bien, porque no quiero que confundan las cosas. No digo que el canal de 2.000 seguidores sea menor en persona o en lo que es como persona. No, no. Cuando digo se baje, me refiero a que él debería estar gozando de su canal y disfrutando de su contenido, si fuera bueno, claramente. Y no debería estar molestando a gente que está recién comenzando en YouTube y que lo único que quiere es estar en paz. Y quieren crecer, porque obviamente es lo que quieren. Pero ofrece, parece que no tiene otra cosa más que hacer que llamar la atención. Entonces, como quiere llamar la atención, porque quiere llamar la atención, el tipo se dedica a buscar esto. Entonces, agarra y a los canales que obviamente no tienen ni idea de estos temas de derecho de autor, que nadie nace sabiendo, porque nadie nace sabiendo, va y les mete estos strikes. Ahora, con Kire fue un caso especial, porque no es que Kire no supiera, Kire sabía. Pero hubo algo ahí que este tipo se aprovechó también y lo cagó. Entonces, nuevamente se vuelve a cagar a la gente y nuevamente vuelve a hacer lo mismo. Entonces, realmente es un cobarde, Frese. Es un cobarde, es un tipo que no tiene cordura, que no tiene sentido, que está mal de la cabeza, que tiene un problema, que debería tratarse con un psicólogo, que no es malo ir al psicólogo, pero que él debería ir porque lo necesita, porque realmente necesita ayuda de alguien para estar haciendo este tipo de cosas. Así que nada, hijos, yo dejo esto al criterio a ustedes, lo dejo al criterio para que ustedes decían qué es bueno o qué es malo y den sus opiniones. Pero me da mucha pena que MRPUK haya sufrido de esto, porque no es justo. Y yo sé que la vida no es justa, pero gente como esta es basura y no debería estar en YouTube. No debería tener canal. Y menos de 139.000, porque da pena que no lo vea nadie, por mentiroso. Así que nada, hijos, eso. Frese, si me estás viendo, realmente eres un... No quiero decir una palabra ofensiva, la verdad, no quiero en este momento, pero eres una persona que realmente no vale nada, eres una persona que realmente tiene cero valores, eres una persona que realmente se está hundiendo solo, porque no te ve nadie, nadie te cree, y así como vas, tu canal va a morir pronto. Porque ya te mostré, ya te mostré. ¿Te ven cuánta gente? 9.000, 1.000, 6.000, 3.000. ¿Y cuánta gente tienes? 139.000. O sea, tu canal está muerto. Así que nada, cuídense.